Me voy a bailar, me voy a bailar al tortódromo. El tortódromo es lo mismo que el autódromo, en el autódromo hay autos, en el tortódromo hay... Muy bien, porque hay algo que no les conté, me encanta bailar. Entonces, llego a la puerta del tortódromo y de afuera escucho las guachitortis. Toda la lesbiana levanten los brazos con las guachitortis y el tijeretazo, tijere... ¿qué? Tijeretazo, las chicas quieren chochi, las chicas quieren chochi por el papo. Bien, bien, piola, las chicas quieren chochi, las chicas quieren chochi y tijeretazo. Es fuerte, pero es entre igual.